Bueno, como veis aquí estoy delante de la pantalla, la pantalla que me va a servir pues para dar la explicación hoy a los alumnos y voy a explicarles una asignatura que se llama Visión de Mercado Es tal vez una de las asignaturas que más me gustan, ¿por qué? muy fácil porque los mercados están estructurados, tienen patrones, tienen movimientos, tienen sistemas y cuando vas avanzando en el curso básico lo que intento con ellos es explicarles pues la base son personas que normalmente no conocen nada del mundo del trading o de conocerlo no lo están haciendo bien porque muchas veces que me llega gente que me dice oye Francisca, es que a mí me... yo ya estoy haciendo trading pero no son rentables, no están realmente funcionando bien en esos casos yo con esos alumnos pues lo que tengo es un trato un poquito más especial les tomo el pulso, les veo dónde están sus fallos y vamos avanzando también un poquito más juntos y caminando en pro de mejorar su trading En Visión de Mercado, que lo hago en el curso avanzado, pues lo que tenemos es una estructura una estructura, unos movimientos preestablecidos que suelen hacer los precios y enseño a los alumnos, intento ponerles mis ojos ¿Cómo he conseguido poner mis ojos a mis alumnos? Bueno, pues haciendo muchísimas imágenes, muchísimas imágenes de todo aquello que yo veo y que me da la acción, me da el punto para ponerme a disparar en el mercado si ellos ven esas imágenes, si ellos aprenden a utilizar esas imágenes pues lo que hacen al final es que van a acabar pensando como yo y esto la verdad es que me ha dado muy buen, muy buen resultado y ellos mismos pues ven que el paso de curso básico a curso avanzado es un paso muy muy grande La escuela está organizada con mucha gente que está trabajando en los teléfonos, en la informática, en todas partes para apoyar a esos alumnos Creo que este es el gran reto, este es realmente lo que nos marca la diferencia con otras escuelas Tenemos teléfonos, tenemos mailing, tenemos coaching sobre todo al principio cuando saltan a real es un coaching gratuito pues para apoyar a esos alumnos que van a saltar y que a lo mejor pues están un poco perdidos así que hay una infraestructura detrás No significa que el alumno tenga que hacer toda la formación de la escuela No, puede hacer por ejemplo curso básico y pararse ahí puede hacer curso básico y avanzado y pararse ahí puede hacer curso básico avanzado y sistema Fibonacci y pararse ahí o puede hacer toda la formación completa la formación completa básico avanzado, sistema Fibonacci y sistema precio y volumen toda la formación se llama Master Trader Pro Los Master Trader Pro son aquellos alumnos que lo han dado todo son aquellos alumnos que han decidido que de todas las escuelas con las que querían hacer la formación completa era con nosotros así que ¿qué hemos hecho también nosotros con ellos? pues muy fácil, hemos dado un giro de tuerca y nos hemos planteado ayudarles ¿ayudarles cómo? generando el aula de trading ¿y qué van a encontrar estos alumnos en el aula de trading? van a encontrar a un profesorado que hace trading en vivo que sigue las estrategias que les han enseñado que lo hacen en tiempo real con sus cuentas reales y ellos desde casa con sus simuladores o con las cuentas que tengan están viendo cómo nosotros tradeamos para que no tengan duda con respecto a las estrategias que se les explicaron en los cursos así que por favor vamos a ser coherentes, vamos a ser serios hacer trading no es fácil pero sí que es verdad que se puede aprender y para aprender no te queda más remedio que hacerlo con aquellas personas que han demostrado que lo saben hacer cinco profesores, una escuela con una infraestructura brutal los derechos de mis libros se van a la Fundación Agua y Cáncer y parte del dinero que se paga en los cursos también se va para la Fundación hay unos valores en esta escuela humanos y unos valores también en esta escuela en cuanto el apoyo a los demás y creo que esto es lo que nos hace diferentes espero que nos elijas pero sobre todo espero que vengas con ilusión porque para ser trader tienes que creértelo bienvenido al trading, bienvenido al mejor trabajo del mundo y bienvenido a nuestra escuela tradingybolsaparatorpes.com ¡Te esperamos! ¡Suscríbete al canal!